Si me sobrará el tiempo, tú sabes, yo sé que te robo mañana Desaparezco de la paz de la tierra y no vuelvo por un fin de semana Es que estoy pa' ti, bebé, solo dime a ver Que si tienes ganas, tengo puesto mi interés Fue que hagamos conexiones como el internet Sacamos un par de fotos para el Pinterest No importa donde estés, te quiero a mi lado Lito pa' la guerra, tú mi arma es un soldado Desciéndote en mi cama después de un soldado Te salí a buscar, baby, ¿dónde estás? Tengo por el frío cuando estoy contigo La luna es testigo de esas cosas que nadie puede ver Ey, ey, si esto le molesta es que miren para otro lado Si me sobrará el tiempo, tú sabes, yo sé que te robo mañana Desaparezco de la paz de la tierra y no vuelvo por un fin de semana Dime, dime a ver Ah, ti, estoy aguantando los disparos Me peleo con tipo malo Bebo más en ocasiones Más cuando no estás al lado Pero esto vale la pena Más que todos los centavos Que la joya, que los lujos Que todo eso son tocado Tirándote alrededor como un satélite Sabía que esto iba a pasar pero no lo viste Las excusas que tenía eran inútiles Cuando nos juntamos más somos la élite Pidieron que deje todo y le dejara vida No aguantan ni tres minutos con la fama arriba Me catalogaron como la cosa perdida La piedra que me tiraron me la puse encima Si tenía relación mami le puse fin Tiene su caja de pandora y yo mi maletín A veces se disfraza y no es Halloween Quiero que haga una canción que sea para mí Vámonos de viaje te dejo elegir Vamos a tocar o no te sé mentir Cuando somos valientes empiezamos a decir Empiezamos a decir Rompo el frío cuando estoy contigo La luna el testigo De esas cosas que nadie puede ver Si esto le molesta que miran para otro lado Si me sobrará el tiempo tu sabes yo sé Que te robo mañana Que te robo mañana Desapanezco de la paz de la tierra Y no vuelvo por un fin de semana Fin de semana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!